Y ahora quisiera tocar la canción Una guitarra y una armónica interpretada por Nada Lui sonaba una guitarra y una armonica Y yo, yo cantaba a él conmigo Yo cantaba a él suena La guitarra y una armónica Y yo cantaba a él conmigo Per i primi tempi e poi Dieci, venti, cento, mille Tutti dietro a noi E per pares e per città Tutti insieme cantavano La guitarra y una armónica 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 Y en mi occhi de mi punto De morar la guitarra y una armónica La guitarra y una armónica De morar la guitarra y una armónica 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 Gracias.